La presidenta y candidata presidencial Dilma Rousseff advirtió hoy que hubo un desvío ilegal de recursos en la petrolera estatal Petrobras, denunciada por supuestamente beneficiar algunos partidos políticos de la base aliada, y se comprometió a buscar un resarcimiento de ese dinero. La mandataria que disputara el próximo 26 de octubre la segunda vuelta electoral ante el candidato opositor Aesio Neves afirmó que tomará todas las medidas para resarcir todo, aunque alertó que sin un fallo de la justicia nadie sabe lo que se debe resarcir. Un escándalo de corrupción en Petrobras salpicó la campaña electoral en Brasil y ha sido uno de los puntos más abordados en los debates.